Ahí está la información. Vamos a seguir investigando estos días qué va a pasar con esto. Mientras tanto, Santiago Matías, CEO de Alofoque y propietario de Sin Filtro, ha compartido en las redes sociales el siguiente mensaje. El CEO de Alofoque Radio suspende a la comunicadora Amelia Alcántara de sus funciones en el programa Sin Filtro. Hasta tanto las autoridades culminan las investigaciones con un video donde Amelia es agredida por su pareja en un centro nocturno en Santo Domingo. Nuestra política acerca de la violencia en todo su sentido es clara. Como empresa le brindaremos todo el apoyo necesario, tanto legal y de salud mental, compartía en una de sus cuentas verificadas. Santiago Matías, ante toda esta situación y todo este revuelo, ya salieron las primeras declaraciones de Amelia Alcántara, donde dice que no pasó nada, de que su pareja, conocido como El Gallero, no le dio golpe y que simple y llanamente fue un malentendido que hubo porque ella se tiró una bebida arriba y eso fue todo lo que pasó. Veamos lo que dijo Amelia Alcántara. Yo comencé a reclamarle porque estaba mirándole a otra tipa. En ese momento de la discusión donde yo estoy reclamándole, él se acerca a hablar con otro amigo a decirle que yo sí peleo, que yo sí celo y judo. Cuando ven que le hace así con la mano, lo que hace es que me tumba el vaso que tengo de bebida. El vaso me cae encima, la bebida, y yo me echo para atrás. Ahí es cuando yo me echo para atrás. Es increíble yo ver tantas personas que dicen sentirse afectado por algo que no pasó, como lo están diciendo por mí, simplemente para montarse en la ola de sonido. Muchas personas que anteriormente de mi... Bueno, y mientras Amelia dice eso, la gente ha puesto en duda esa verdadera historia de ella, incluyéndome. Amelia tiene que hablar, tiene que decir las cosas tal cual son. De inmediato seguimos disfrutando de más contenidos aquí en Lente Abierto y este fin de semana estuve presente en lo que fue el espectáculo de La González. Veamos todo lo que pasó por allá. ¡Gracias!